Música Pues el dibujo todo es más blanca En la cancha le siento muy preciosa Y de elegir como vamos a el ambiente A la marcula y a bailar con que es cabronza Música Porque bailando y bailando con la cumbia Me fortalezco el ritmo de las penas Y donde al ritmo jamones y cumbia Los dos meninos bailando con que es moderna Música 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 Para toda llamada cumbia se aborzó. Porque bailando y bailando la cumbia, el portales, el partido de las penas, y los jardines, otras goles y cumbias, yo soy feliz, bailando con mi modena. ¡Gracias!